qué onda banda cómo estamos el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio en el vídeo vamos a pues literalmente vamos a escuchar un audio que grabamos una entrevista porque por ahí dicen que los bikers somos gente que somos inculta y que nos dejamos echar por relajo por las chelas y que nos vamos de farra y no la verdad es que no varios de nosotros pues tenemos pues profesiones de los maestrías tenemos doctorados y somos gente que conoce no nada más de motos también tenemos una cultura muy amplia así es que vamos a ver un poquito sobre lo que es el equivalión así que chavos acompáñenme y espero que les guste hola cómo estamos muy buenas tardes bueno vamos a iniciar otro podcast más de muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación la verdad es un tema que me apasiona así que agradezco infinitamente esta participación que me están pidiendo que viniera hoy me emociona mucho muchas gracias y bueno del tema de hoy va a hacer una lectura de un libro o más bien vamos a resumir un libro dije como ves el equivalión pues es una lectura bastante interesante yo considero que debemos hacer este tipo de programas más seguido fíjense que desde el capítulo anterior estábamos platicando de que otro contenido podemos traerlo entonces buscando precisamente darles un poquito más de variedad decidimos que podríamos llegar a esta parte del análisis de algunos libros o lecturas que podrían servir para como tal un fin común no en este caso nos inclinamos por lo que es el equivalión porque habla de siete leyes elementales que siempre se van a cumplir por lo tanto convendría saber cómo es que se cumplen y cuáles son las funciones de cada una ya de esta manera nosotros tendremos un poder sobre de decisión como tal de cómo ir controlando nuestra vida a raíz de estas leyes herméticas pues sí pero bueno primero lo que tenemos que saber es qué es el equivalión quién lo escribió y de qué se trata bueno vamos a entrar lleno de la materia entonces el equivalión quien lo escribe nadie que se fue formando a través de pues de los años de los milenios quien lo fue compilando pues todos aquellos que siguen las enseñanzas herméticas yo creo que muchos hemos escuchado hablar sobre lo que es lo hermético bueno tiene de Hermes Trimejizo ¿quién fue Hermes Trimejizo? bueno se supone que Hermes fue un sacerdote del antiguo egipcio egipto perdón y que él fue el primer hierofante que habló con la divinidad o que descubrió la divinidad porque se dice que no lo escribió él bueno porque en esa época no había la cultura de hacer libros como tal pero sí las enseñanzas se pasaban con la tradición moral entonces a lo largo de los años pues se fue haciendo esa recopilación y se fue escribiendo pero decía aquí este ingeniero Rodolfo siete leyes ¿qué decimos leyes? bueno creo que quiero antes que continuemos que la palabra equivalión es como un piloto o un dirigente hacia lo divino eso de ahí se basa el documento también sobre Hermes que lo identifica mucho que él se basó por lo mismo de que él llevaba una especie de doctrina que era el hermetismo y el hermetismo como tal lo han estado estudiando como una especie de ocultismo algo secreto algo indescriptible que no se puede penetrar ¿no? entonces yo creo que por eso se llaman siete leyes porque no cualquiera las puede razonar ¿no? a lo mejor son fáciles de razonar pero hay que profundizar ¿no? porque si las vemos por encimita luego a veces es como que mucha gente viendo las siete leyes estudiándolas bien leyéndolas se da uno cuenta por qué la vida o la vida de uno es como es ¿no? entonces creo que las siete leyes universales son fantásticas para por donde se le vean ¿no? porque ya que rigen al universo a la humanidad al microcosmos y al macrocosmos ¿no? entonces realmente es fantástico estas leyes o sea realmente por donde se le vean es correcto Silvia muchas gracias de hecho fíjate que realmente tomando como tal ya en materia el hermetismo te implica te implica que realmente perdón perdón se me lo he relatado este el hermetismo implica que hay algo que está sellado es que está permeado fuera de un sistema por eso es que las enseñanzas en este caso esotéricas ¿no? del hermetismo te llevan directamente hacia lo que es la aplicación de estas leyes como dato un hierofante es un rango dentro de la sacerdotía griega que permite o mejor dicho que tenía el control de ciertos misterios ¿no? algo similar a lo que eran los oráculos sí sí bueno a ver para empezar ley ¿por qué? bueno porque es algo que se cumple las leyes son para cumplirse si nosotros decimos que un reglamento bueno es una regla que tú debes de seguir de conducta en determinado lugar pero una ley es una ley universal y como estas leyes decimos son siete leyes universales todo el mundo la cumple quiera o no quiera se dé cuenta o no se dé cuenta van inherentes a nuestras actitudes les decía yo el hierofante ¿por qué hablamos que un hierofante en Egipto? ese es un misterio que yo creo que todos vamos a resolver que no tiene otra pues otra explicación más que la muy sencilla es que llegó ahí Alejandro Magno conquistó Egipto y él impuso sus jerarquías dentro de lo que era la religión egipcia aunque él respetaba todas las doctrinas y todo bueno por eso es que se llama hierofante y es en Egipto y como dato extra el que no sabía pues bueno que Leopatra, Leopatra la histórica que conocemos que tuvo un hijo con Marco Antonio y con Julio César bueno pues ella era una de las nietas precisamente de Ptolomeo uno de los generales de Alejandro Magno entonces por lo tanto ella era griega era una faraona griega digo cosas y curiosidades de la historia ¿no? pero bueno vamos a mencionar lo del libro este libro se llama El Kivalión ¿qué significa la palabra Kivalión? pues vamos a entrar en el debate a ver qué opinas mi estimada Silvia ¿para ti qué significa la palabra Kivalión? yo tengo entendido que Kivalión es camino a la iluminación o camino a la sabiduría casi nos viene diciendo que es un coach de vida casi que nos viene enseñando cómo llevar a cabo cada ley ¿no? o qué ley rige nuestra vida ok muy bien sí y dije ¿para ti qué es Kivalión? ah igual como menciona Silvia considero que es algo similar a lo que hoy actualmente conocemos como los coach ¿no? o sea me parece bastante interesante si no sé es un tema muy interesante debemos dedicar un podcast a los coach ¿no? fíjate realmente yo considero que pues es una filosofía bastante buena que si nosotros sabemos aplicar podríamos llegar a controlar ciertos aspectos de nuestra vida que nosotros pues como como jugaba el doctor Álvaro hace un rato ¿no? se van a cumplir porque se cumplen precisamente esa es la función de una ley entonces qué mejor que si de todos modos se va a cumplir tengamos ese control sobre lo que bueno no el control sino sepamos qué es lo que puede suceder si hacemos una u otra cosa entonces realmente coincido con Silvia que es algo similar a un coach de este vida ¿no? entonces por mi parte es eso considero que puede ser bastante bueno la aplicación correcta puede ser bastante útil para llevar una vida adecuada sí efectivamente Kivalión tal cual es el camino hacia la iluminación así y como todos ustedes dos bien lo dicen es ese coaching ¿no? que nos va a llevar sobre el caminito que debes de seguir hace rato dijimos una palabra que mencionó aquí este ingeniero esotérico todo el mundo cuando escucha la palabra esotérico yo creo que se imagina a las burbujas o al diablo, lectura de cárcel, las limpias tarot realmente ¿qué significa esotérico? ¿qué entiendes por esotérico? bueno lo que yo entiendo por esotérico es que son enseñanzas que están seleccionadas para un grupo específico de personas es eso lo que es esotérico tal cual o sea no para cualquiera es correcto Silvia no es para cualquiera es para un grupo selecto de personas que pertenecen a un grupo en este caso de estudio ¿no? podríamos decirlo así por las escuelas iniciáticas pero es eso un grupo selecto de personas que reciben cierta enseñanza sí efectivamente la palabra esotérico literalmente significa la enseñanza que se le da al iniciado acaba de decir la palabra mágica ¿no? enseñanzas iniciáticas o escuelas iniciáticas ¿qué es una escuela iniciática? bueno en la antigüedad era como ir a la universidad así de simple no todos tenían la facilidad de entrar a esa escuela y tenías que tener ciertas características y ciertos conocimientos que te pudiesen permitir entrar a estas escuelas iniciáticas normalmente para poder entrar a estas escuelas tienes que pasar un proceso que se llama iniciación de ahí el nombre ¿qué es la iniciación? bueno era una serie de pues de ejercicios mentales ejercicios corporales pruebas físicas a las que tenías que enfrentar pruebas de moralidad y pruebas de valor por ahí hay un libro que se llama la iniciación de Jesús en Ediópolis que está por ahí cerca y bueno está cerca relativamente porque uno está en Egipto y otro está en Medio Oriente ¿por qué decimos que está cerca? pues porque anteriormente pues las distancias aunque parezcan lejos realmente llegabas de lo que ahora es Israel a Egipto caminando en ocho días y si ibas en camello bueno mejor te hacías ocho ¿no? cien pero bueno entonces estas escuelas iniciáticas precisamente hablaban sobre lo que son las enseñanzas herméticas ¿qué son las enseñanzas herméticas? pues ya lo dijiste Silvia todo aquello que es encerrado todo lo que tiene un misterio y pues vámonos con la primera ley ¿cómo ven? ¿qué es la primera ley? si de hecho la primera ley es el principio del mentalismo según el equivalión todo es mente por lo tanto todo el universo es mental esto hace una alegoría hacia lo que es el ser positivo en la vida podríamos decir ¿no? porque necesitas tener visualizar en tu mente el éxito para poder ser exitoso por lo tanto ¿qué opinas Silvia? si de hecho el mentalismo se puede decir que todo es conciencia y que todo lo que vemos antes de estar en donde está fue un pensamiento después ya fue creado o sea siempre estuvo primero en la mente y ya después lo creamos de ahí viene que lo que uno necesita para su vida lo tienes que primero razonar ¿qué quieres? ¿qué vas a hacer? porque va a ser un pensamiento va a estar en tu mente y es así como empezamos ¿no? por eso es el primer es la llave para entrar a las demás leyes ¿no? es correcto sí a ver dice que todo es mental o la primera ley es la ley del mentalismo aquí también vamos a hacer la referencia a lo que es todo o sea cuando hablamos del todo estamos hablando de un conjunto un universo que involucra muchas cosas ¿no? pero ¿qué es la antítesis del todo? nada entonces tendremos que entender estos dos conceptos primordiales el todo y la nada ejemplo si como bien dice Silvia yo estoy pensando en algo ahorita mi mente lo puede materializar no sea por una escultura una pintura un pastel un café un pan no sé X o sea sí sí lo que primero lo piensas y después lo realizas decía René Descartes primero pienso y después existo sí bueno pero y si ya tienes todo ¿qué te falta? pues ya no te falta nada ¿no? de esa forma tendríamos que buscar como pues no rellenar porque pues ya lo tienes todo así que considero que el tener nada resulta ser más producente puesto que como no hay nada se busca en rellenar esos espacios por lo tanto cuando tú tienes nada puedes tenerlo todo no es correcto sí sí es correcto Silvia ¿qué entiendes? por nada pues ausencia de ¿no? es como vamos a la astrofísica tenemos materia oscura bueno ya se descubrió que si no existe la materia oscura pues no se puede originar a través de la conjunción del bosón de Higgs entonces todas esas esas estructuras que ahora conocemos como estrellas entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que nosotros somos lo que pensamos por ahí hay un libro muy famoso que se llama La ley de la atracción ¿no? y pues sí efectivamente tú vas a generar lo que piensas les pongo siempre un ejemplo muy burdo ¿no? es que no puedo pues sí efectivamente no vas a poder porque ya lo estás decretando en tu mente y estás diciendo que no puedes y no vas a poder hacer cualquier actividad que tú te estés negando a hacer o que tú te sientas incapaz de hacer porque ya lo traes mentalizado ya te autoprogramaste a no hacer o no poder hacer lo que te propones pero ¿qué pasa con un atleta de alto rendimiento? pues lo contrario ¿no? él parte de algo que ya tiene lo minimiza y hace un esfuerzo para llegar a alcanzar otra meta por eso es de alto rendimiento por sus fuerzas, sus fuerzas, sus fuerzas siempre está buscando llenar ese hueco imagínate a Sam Boyle ¿no? el corredor que de momento dice ah no pues yo ya soy campeón mundial ya está aquí ¿no? sí o a fe yo ya soy siete veces campeón de nado pues ya ¿tandán? ¿no? dejo de entrenar ¿no? ¿qué hay que hacer? seguir llenando ese hueco tenemos que llenar ese vacío que nos vamos generando yo ya soy el campeón ya tengo mi récord que quiero romperlo o sea como en los retos Guinness que llegan a uno y al siguiente año van por lo otro y así para ir rompiendo más récords ¿no? es correcto de hecho como dato curioso dato curioso el récord de Usain Bolt son de 9.58 segundos en los 100 metros o sea imagínate que rápido es el señor o sea es casi tan rápido como la propia gravedad ¿no? sí flash se podría decir mira el récord a la mujer más rápida del mundo lo tiene Florence Griffiths con una marca de 10.49 segundos en los 100 metros entonces realmente como dice el doctor Álvaro es el constante esfuerzo para poder superar la marca anterior y eso es lo que realmente hace especial al principio del mentalismo porque todo lo tienes en tu mente y es una mentira que por supuesto con razón hay un lema o un dicho que dice tu mente es el límite ¿no? es correcto de hecho hay otro que lo reputa ¿no? que dice el cielo es el límite la verdad es que no el cielo no es el límite el límite te lo pones inmediatamente tú al momento que dices no puedo hacer algo no puedes o no quieres ¿no? no te da miedo es correcto y realmente algo importante es que el miedo es un sentimiento y el sentimiento nunca te lo vas a poder evitar pues sentirlo sin embargo el ser valiente es una decisión por lo tanto el hecho de decidir ser valiente es lo que te permitirá en este caso que la mente llegue a un punto en el cual te permita llegar a evolucionar de tal manera que te permita rebasar tus propios límites realmente creo que dicen que el miedo te sirve para dos cosas o para retroceder o para avanzar ¿no? que es lo que luego te pone límites si no, si el miedo no lo ocupas para salir adelante lo único que va a hacer es que te vas a quedar ahí y no vas a ver si puedes o no puedes porque el miedo te invade ¿no? sí, sí, es correcto es una situación que tú mismo en tu mente vas creando por eso se dice que la primera ley es el mentalismo porque todo surge en tu mente todo ¿los miedos de dónde salen? en la mente ¿a qué detienes miedo? a lo desconocido entonces si ya lo conoces el miedo ya no existe cierto sin embargo acuérdense una cosa es perder el miedo y ser imprudente y otra cosa es perder el miedo tener el respeto y otra muy diferente es tener miedo y enfrentarlo que eso se llama ser valiente como bien lo dijo aquí Rodolfo ya alguna vez lo habíamos comentado el miedo es un sentimiento es una sensación eso no lo puedes evitar la valentía la valentía es una decisión tú decides si eres valiente o no muchas veces dicen es que es cobarde ¿no? simplemente simplemente no toma la decisión de enfrentar sus miedos claro eso es todo todo es una decisión todo está en tu mente me da miedo a las ratas sí pero pues si yo me veo un animal que va a atacar a alguien de mi familia o que está dentro de mi casa y que me va a hacer daños ¿qué hago? pues me enfrento a un animal pues me acabo con él ¿no? es una decisión sí y bueno esto nos lleva a la segunda ley ¿cuál es la segunda ley? mi estimada Silvia la ley de la correspondencia que como bien dice que nos indica esta ley que como es arriba es abajo como es adentro es afuera y pues esta ley más que nada nos hace decir o nos hace pensar en que tal vez como eres por dentro te creas tu mundo afuera ¿no? por lo mismo de que pues estás haciendo valer en ti esa ley ¿no? es correcto de hecho los antiguos hermetistas consideraban que este principio es uno de los más importantes auxiliares de la mente esto es porque es el intermedio por el cual se puede desvelar todos los misterios que oculta nuestra vida a simple vista entonces realmente es lo que nosotros podemos hacer por ejemplo ¿alguna vez has visto la imagen de alguna de la sinapsis de las neuronas? no bueno audiencia yo también los invito a ustedes a que busquen la imagen una imagen de cómo se ve la sinapsis de las neuronas y de la misma forma los invito a que comparen esa imagen con la de un cúmulo galáctico la similitud entre ambas imágenes es tal que nos daría un ejemplo bastante exacto de cómo es la aplicación del principio de la correspondencia sí de hecho efectivamente como bien dicen como es arriba es abajo es decir tú eres lo que piensas como lo vamos a decir hace ratito pero también tú eres lo que dices y tú eres lo que actúas entonces eso se llama coherencia sí porque igual yo creo que muchos aquí de nuestros oyentes y de los que estamos aquí en el estudio conocemos a mucha gente que es incoherente ¿no? sí piensa una cosa y termina diciendo otra o haciendo otra o haciendo otra y hace otra cosa ¿no? entonces hay que tener esa coherencia pero no nada más significa esto de cómo es arriba es abajo es que tienes que ser coherente dentro de ti existe un macro universo y un micro universo ¿cuál es tu macro universo? pues literalmente lo que es en tu mente lo dijimos hace ratito ¿no? sí el límite es tu imaginación ¿cuál es tu límite en el micro universo? pues tú tú mismo no puedes tener más allá no te puedes adicionar otro brazo ¿verdad? no te puedes poner otra cabeza bueno que hay rarezas hay genéticas que se no es grande pero bueno no es natural ¿a qué va? a que a todo a todo que nosotros logramos pensar lo vamos a inmediatamente entrelazar ¿cómo? con esta segunda ley la correspondencia ¿qué significa? que todas nuestras acciones todas 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 las acciones que hemos generado en el pensamiento y se materializan van a tener automáticamente una respuesta ahora sí que es como algunas personas dicen yo no sé por qué me va mal si soy bueno pero no han hecho una introspección para ver realmente si sus acciones y su pensamiento y todo realmente llevan una armonía ¿no? claro bueno a ver aquí aquí vamos a tener un pequeño debate amigos ustedes escriban por ahí ¿qué piensan? ¿existe lo bueno y lo malo? Inge ¿tú qué piensas? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para ti? pues yo considero que lo bueno y lo malo lo malo sí existe ¿no? o sea lo bueno va a ser aquello que yo considere pues positivo y lo malo será lo que yo considere negativo o sea ¿qué sería bueno y malo nada más en tu punto de vista porque a lo mejor lo que tú ves mal yo lo veo bien y a lo mejor lo que yo hago bien tú lo ves mal ¿no? o sea ¿sería el punto de vista de cada quien? pues yo considero que sí porque lo que yo considero para mí bien no será lo mismo para ti y lo que yo considero malo tú lo puedes ver bueno entonces creo que ahí es donde viene directamente esta discrepancia ¿no? sí que nosotros sepamos discernir desde nuestras propias bases morales desde nuestras propias enseñanzas ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? sí así que sí yo considero que lo bueno y lo malo existe sí ok bueno a ver vamos a poner este para que se entiendan vamos a poner un ejemplo lo bueno y lo malo literalmente tiene que ver con la moralidad del lugar donde vives así de simple y sencillo si tú fuiste educado para decir que la iglesia católica es la buena y el corán o los musulmanes es lo malo en tu mente porque eso como te criaron y es la sociedad donde estás vas a decir vas a decir que los católicos son los buenos y los musulmanes son los malos ah pero si tú vives en un país árabe y eres musulmán ¿qué te enseñan? pues lo contrario lo contrario son lo peor los del occidente son los impuros entonces realmente la moralidad va de acuerdo a tu entorno social la moralidad son las reglas no escritas o las leyes no escritas del comportamiento social imagínate una isla donde no ha llegado la civilización no conocen ni el internet no conocen ni el radio pero lo que ellos ven bien es que tener coito a la luz del día donde todo el mundo lo vea es algo normal pero comer es un vamos a llamarle pecado es algo malo es algo que merece la muerte estamos siendo extremistas pero es un ejemplo en esa sociedad algo que para nosotros sería inmoral para ellos es normal y algo que para nosotros es normal para ellos es inmoral entonces realmente lo bueno y lo malo depende de qué pues de la sociedad donde vives nosotros mismos nos imponemos esas reglas mentales porque así son son reglas mentales entre lo que consideramos bueno y lo que consideramos mal y esto nos lleva a una tercera ley ¿cuál es la tercera ley este ingeniero? la tercera ley es el principio de la vibración en donde se indica que nada está inmóvil y todo constantemente se anda moviendo esto realmente pues es algo que considero yo desde mi punto de vista de ingeniero desde mi formación que pues es muy obvio ¿no? sí, sí, sí a nosotros desde la formación de la ingeniería nos enseñan que todos los materiales bueno, para los que no sepan yo soy ingeniero mecánico automotriz entonces dentro de la formación nos dan precisamente el comportamiento de los materiales por lo tanto a nosotros nos enseñan que todos los materiales por más suaves que sean por más duros que sean están compuestos por diferentes elementos elementos de la tabla periódica entonces si nosotros tuviéramos la tecnología o la capacidad de poder ver cada uno de esos pequeños átomos aunque nosotros tengamos en la mesa en el banco de trabajo un objeto o lo que sea aunque nosotros lo veamos quieto la realidad es que no sus átomos constantemente están en movimiento y si nosotros lo vemos bueno, esto visto desde un punto de micro universo ¿no? pero viéndolo un poco más a lo macro realmente no está quieto porque la tierra está en movimiento tenemos los movimientos de geológicos de rotación traslación etcétera y todo eso al final de cuentas está siendo movido y más afuera la galaxia también se está moviendo a través del del cosmos entonces realmente esto es algo que yo desde mi punto personal considero algo obvio ¿no? de igual forma creo que es un principio una ley que debemos de tener muy en consideración ¿tú qué opinas Silvia? sí estoy totalmente de acuerdo que en este mundo todo se mueve cada uno tiene su su ritmo porque como bien lo dice este cualquier objeto a lo mejor a simple vista no se ve que se mueva pero perdón estamos a a su movimiento que es propio de ese objeto ¿no? y nosotros mismos también estamos en constante movimiento las células la sangre los líquidos que tenemos dentro del cuerpo pues se están moviendo entonces significa que no nada más nosotros sino todo lo que nos rodea está en en una vibración que que a lo mejor no la percibimos pero pues todo es movimiento realmente ¿no? así si es correcto ahora estimado público pongas a pensar piensen en algo en cualquier objeto que ustedes de que quieran en su mente formen un objeto que no esté hecho de átomos ¿ya? ¿qué se les ocurre? algo que no tenga átomos en su esencia pues hasta la materia oscura tiene átomos entonces todo por ende todo en el universo y el universo es incluyéndonos a todos los planetas los sistemas solares los seres que vivimos en estos planetas todos vibramos todos nos movemos para que se entienda más qué es esta ley de la vibración nosotros tenemos dos cajas de resonancia en nuestro cuerpo y esto la gente que se dedica a la música pues va a entender ¿no? el primero es la caja toráxica y el segundo nuestro cráneo por eso es que ahí sale la voz de pecho y la voz de cabeza sí entonces cuando nosotros pronunciamos palabras hacemos vibrar el tímpano de la persona que nos está escuchando o de las personas que nos están escuchando con nuestra voz nosotros vamos a generar un sentimiento de bienestar un sentimiento de energía de alegría o de enojo como dicen en mi racho un sentimiento de encabronamiento ¿no? sí lo que sale de nuestra boca dependiendo del tono la magnitud la frecuencia que es emitido nos va a generar una sensación a todos que están escuchando ¿quién se acuerda de Polo Polo? contamos un chiste y todo el mundo nos moremos de risa ¿no? a Jorge Balcón sí sí entonces ellos ¿qué hacen? actúan con la voz ¿qué hacemos nosotros todos los días cuando llegamos a casa cansados? externamos ese cansancio en la voz llegamos alegres se nota en nuestra voz ¿no? nuestra actitud bueno pues es lo mismo entonces esta ley que nos va a permitir una vez que ya conocemos cómo funciona pues literal como dicen echar buenas vibras la gente desde el momento dice ay traes malas vibras ¿por qué? porque se te ve en la cara ¿no? se siente ese enojo esa frustración algo te pasa esa pesadez exacto oye te ves mal te ves enfermo ¿qué tienes? no estoy bien pero te ves mal o sea tu cuerpo está vibrando nos está manifestando que algo te pasa ¿no? sí es muy cierto o sea de ahí viene lo de las vibras ¿no? así es dependiendo de tu estado de ánimo mandas esas ondas vibratorias que no vemos y es lo que el otro percibe es correcto y contagia ¿no? sí tu odor cambia tu odor cambia cuando tú te mueves a ver imagínate van corriendo ¿no? van a correr suda suda porque está haciendo un movimiento mecánico muscular se está calentando su cuerpo y está acelerando estos átomos estas células ¿a qué huele uno después de correr? pues a cristiano la realidad es esa sí porque pues el propio olor del cuerpo posterior al ejercicio te está indicando que estás haciendo varias cosas en tu cuerpo una de ellas es quemar las toxinas y luego eso es lo que te apesta ¿no? o sea es aquellas aquellas cosas que te molestan las que estás quemando o sea es la forma en la que tu cuerpo se purifica bueno una de tantas formas en las que tu cuerpo se purifica entonces sí realmente el hecho de tener una vibración así pues lo hace totalmente diferente ok ahora imagínate perdón te estamos poniendo de ejemplo de que vas corriendo y sudas ¿no? ¿hueles a qué? a humano no pero qué tal si estás enamorado ¿a qué huele tu pareja a la persona con la que estás enamorado huele peor? ¿no? no ¿verdad? no entonces a eso iba yo las feromonas las que las que nosotros vamos a emitir las que todo todo ser vivo emite es una vibración también entonces el amor también se genera por vibración te mueve literal por eso es vibración por eso es movimiento por eso es ritmo te mueve es decir va a mover primero tus sentimientos tu olfato tu vista tu cerebro y vas a generar endorfinas que te van a hacer sentir bien por eso esa fase de enamoramiento es un ejemplo que les doy sobre lo que es la ley de la vibración cuando alguien te cae mal lo mismo ¿no? sí huele feo sí la pesta de los hijos dice eso es vamos generando esa vibración que va soltando esa sensación de bienestar de rechazo de enamoramiento de odio pero también creo yo o quiere significar que vibres que te muevas que vivas porque uno puede estar en completo reposo sentir apatía no estar vivo como tal de disfrutar lo que es una lluvia de sentirse enamorado ahí creo que yo supongo que alguna vez en un capítulo de Don Gato le decían a uno de los de la banda vibra te dije que no trajera a Andrés Manuel ¿qué piensas abuelito? no yo si hablo bien no tan lento no tan lento pues sí que le decía muévete muchacho muévete haz algo pero muévete ¿no? que tienes que moverte realmente para disfrutar vivir transpirar no sé cómo venda Lucía Méndez sus peromonas porque pues las vende ¿no? pues sí de hecho nosotros vibramos incluso hasta en la forma en la que nos paramos en la forma en la que nos comunicamos a los demás incluso la forma en la que nosotros vestimos recordemos que las propias los propios colores son el reflejo de varias frecuencias que nosotros podemos ver o no por ejemplo tenemos los rangos que son ultravioleta que no podemos verlos pero tenemos los rangos exactamente la colorimetría del arcoiris es el rango de colores que nosotros podemos ver entonces cuando uno viste colores vivos colores alegres transmite regularmente un sentimiento emoción un sentimiento sentimientos positivos en general sin embargo cuando tú vistes colores un poco más oscuros como negro gris realmente se nota la diferencia y el que está con colores más vivos resalta sobre los demás y esto es un pequeño ejemplo de que absolutamente todo vibra absolutamente todo está conectado perdón todo está conectado de forma que funciona como tiene que funcionar así es pero bueno aquí vamos a hacer un pequeño contamiento acuérdense también los colores van de acuerdo a la cultura para nosotros aquí en occidente si vemos una señal en rojo significa alto peligro si es amarillo precaución algo puede pasar si es verde todo bien seguridad no pasa nada si es azul información ajá y si nos vamos a medio oriente y si nos vamos al oriente si ponemos algo en color rojo para ellos es todo bien no pasa nada adelante es completamente diferente si nos vestimos de blanco en oriente ay quien se murió y aquí vas a un funeral te vistes de negro entonces también los colores van de acuerdo a nuestra cultura y a lo que nos han enseñado pero si efectivamente los colores son una gama vibracional de diferentes tipos y esto nos lleva a vibración y la vibración tal cual tiene una frecuencia y que es frecuencia bueno es el número de ciclos que se repiten en un segundo esto nos lleva a otra ley cuál es la siguiente ley mi estimado Silvia la ley de la polaridad que todo es dual en este mundo todos tenemos un doble un otro se puede decir que una dualidad entre entre los que tenemos a lo mejor el bueno o el malo a lo mejor podría ser que en esta ahora sí que todo es dual doble entonces podemos también nos quiere decir que podemos cambiar esta dualidad por ejemplo en el momento en que si estamos en el polo en el que es negativo tendríamos para sentirnos mejor cambiarnos al polo positivo saber que existen esos dos polos y que ya depende de uno en que en cual quiere estar ¿no? es correcto pero tomemos en consideración que el propio principio de la polaridad dice que no solamente tienen que ser opuestos sino que el propio hecho de ser opuestos no dice que sean contrarios por ejemplo como hay arriba hay abajo ¿no? pero no por eso significa que arriba sea bueno y abajo sea malo entonces el principio explica como tal que en cada cosa hay dos polos dos aspectos que aunque son opuestos en realidad son solo dos extremos de la misma cosa es como en una regla no tener de un lado el centímetro uno y del otro el centímetro treinta pues sí efectivamente la polaridad también como la podemos entender de una manera sencilla y fácil vamos a ver una relación de pareja ¿no? lo normal es hombre mujer lo normal es hombre con hombre mujer con mujer ¿por qué? porque si estamos hablando de opuestos ¿por qué decimos que lo normal es hombre con hombre y mujer con mujer? porque es un estado mental entonces si la gente se siente bien con alguien de su mismo sexo como pareja es un estado mental eso te hace a ti sentirte feliz no tiene nada que ver con los prejuicios ni nada que ver con la moralidad ni nada que ver con las religiones simplemente es un estado mental y esa es nuestra primera ley ahora si aquí no está diciendo la polaridad lo acaba de decir muy bien aquí el genero Rodolfo no significa que sean polos opuestos significa que tengan la misma vibración y que esa misma vibración puede ser pares o pueden ser nones así de simple muchas veces no lo queremos ver o no lo queremos entender pero no tiene nada que ver lo positivo y lo negativo para que no se junten al contrario hay una ley que dice signos iguales se repelen signos contrarios se atraen pero eso nada más aplica en la física y en la química y en las matemáticas claro ciencias exactas en la ingeniería para ser exactos pues no funciona así todo es una cuestión mental si tú te sientes perfectamente bien con tu par igual pues qué bueno y bueno vamos a hacer una pequeña introspección aquí que es lo que estamos peleando toda la humanidad la igualdad la igualdad entre los géneros la igualdad entre los seres humanos entonces no se contrapondría esto a lo que estamos diciendo de lo que es la polaridad no estaremos mal no estaremos diciendo es que no podemos ser todos iguales qué opinan pues bueno en este caso considero que el principio de polaridad aplicado al ejemplo vendría siendo más que nada que no es igualdad sino equidad el recibir cada quien lo que se merece recibir no es lo mismo que a una persona de capacidades visuales diferentes yo le dé un bastón para apoyarse no porque no vea que yo le dé por ejemplo a un niño sordo le dé unos lentes o sea no le hace no le hace sentido yo creo que más que la igualdad necesitamos equidad paridad para que de esta forma podamos lograr directamente lo que es el principio de la polaridad y no violarlo no mantenerlo separado uno del otro de esta manera la equidad nos permitirá mantener esa dualidad entre me atrevo a decir lo masculino y lo femenino entre lo rojo y lo azul entre lo negro y lo blanco es un ejemplo entonces considero en esta parte que es más que nada concentrar esfuerzos en equidad y no en igualdad cierto sí y viene siendo también mental como dice el doctor porque en el racismo también la gente de piel oscura pide que tengan mayores privilegios igual que la gente de piel blanca y realmente es algo mental porque son iguales como decíamos no son opuestos porque es una piel es lo mismo o sea vendría siendo una dualidad ahí no tendría por qué haber distinción bueno pero aquí entramos en una polémica no puede existir de equidad si primero no hay igualdad entonces lo que necesitamos primero es ser todos iguales si no somos iguales primero no puede haber equidad o sea no te voy a considerar igual no te puedo dar equitativamente lo que te corresponde si no te considero igual entonces lo que sí primero es estar de igualdad entre todos todos somos seres humanos no importa si eres espiritito o abuelito chaparrito altito gordito flaquito todos somos iguales somos seres humanos vamos a ver un poquito de religión dios no dijo háganlo blanco háganlo negro háganlo amarillo háganlo azul háganlo verde háganlo morado no hágase nuestra imagen y semejanza entonces todos los seres del universo compartimos algo que es la energía todos somos energía todos tenemos esos dos polos todos tenemos esa polaridad tanto positiva como negativa alguna vez me decían y a poco puede ser uno 100% positivo o a poco puede ser uno 100% negativo pues sí ¿por qué? porque tienes que ser de la parte de la balanza de lo negativo o de la balanza de lo positivo tú le dijiste exacto volvemos otra vez a la primer D o lo es mental o lo es mental bien entonces bueno vamos a nuestra siguiente D la quinta ley es el principio del ritmo la cual marca que todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo puede ascender y descender y todo se mueve como un péndulo esto podríamos ejemplificar por ejemplo con el mar todos los días sube imagen la varea entran y salen olas no sé infinidad de cosas que sucede en unos minutos en una playa entonces realmente considero que este es uno de los ejemplos más importantes del principio del ritmo ahora algo que regularmente sucede es que en la vida yo siempre he dicho que es como una rueda a veces estás arriba a veces estás abajo es este el principio del ritmo lo que nos trata de indicar nos trata de enseñar que a pesar que nosotros un día estemos abajo lo único que puedes hacer cuando estás hasta abajo pues es ir para arriba no hay otra forma y de igual manera si tú estás hasta arriba tienes que ser precavido porque cuando te toque estar abajo puedas resurgir como la de Félix resurgir de las cenizas y volver a estar arriba a los que nos ha costado trabajo tener lo que tenemos sabemos que el trabajo y que el estar esmerado en conseguir algo nos puede ayudar a que cuando ya no tengamos nada que vamos a volver a conseguir lo que ya tuvimos o tú qué piensas Silvia no pues estoy muy de acuerdo contigo en todo así como como el ejemplo del mar también tenemos el ejemplo de inhalar y exhalar es un tipo de ritmo y completamente de acuerdo porque esta ley que es el del ritmo nos está enseñando a que todo está en constante cambio en todo está en constante movimiento y nos enseña que no debemos retener nada porque como tú dices podemos estar hoy abajo mañana arriba mañana hoy arriba y pasado a lo mejor abajo y todo tiene un ritmo o sea de repente volvamos a subir y así andamos ¿no? en esta vida tenemos que acostumbrarnos en que es una ley o sea que nada nada ni nadie lo va la va a parar ¿no? pues sí efectivamente todo acá si la vez estamos arriba estamos abajo eso se llama frecuencia las frecuencias acuérdense tenemos ahora sí que un vaya hacia arriba y un vaya hacia abajo ¿no? como coloquialmente se dice en electrónica pero bueno en la vida ¿qué ocurre? pues exactamente lo mismo nosotros llevamos un ritmo de vida nosotros mismos nos marcamos la velocidad a la que vivimos pues una frecuencia es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo nosotros estamos viviendo en un ciclo constante de vida tenemos un mecanismo natural que nos despierta un mecanismo natural que nos duerme entonces despertamos dormimos despertamos dormimos es un ciclo es un ciclo en el inter de ese ciclo nosotros tomamos decisiones los cuales nos va a llevar ¿a qué? a que tengamos consecuencias de nuestras acciones si nosotros tenemos ese ritmo pero aparte vibramos en una cierta amplitud pero además estamos mentalizados y además tenemos damos cumplimiento como es arriba es abajo tenemos esa correspondencia de vida pues yo creo que vamos a tener una vida plena y ahorita que ya conocemos estas primeras cinco leyes pues obviamente vamos a poder controlarla porque todo en nuestra mente se va a generar para un cambio cambio para bien ¿cuál es la sexta ley? es la favorita que es la de causa y efecto es correcto entonces todo lo que estábamos diciendo converge en causa y efecto sabes ahorita que bailaste me figuró a Shakira ¿no? a los que se nos miran nos acabaremos el video entonces causa y efecto es precisamente todo el compendio de las otras cinco leyes vas a recibir exactamente lo mismo que tú generaste y una ley ¿no? que dice que nada absolutamente nada queda inmóvil todo se mueve hasta que una fuerza contraria así como lloré con Newton con Newton entonces lo vamos a cumplir siempre siempre te portas mal no, no, no no, no esa sí se te puso de tamal te portas mal yo también pero me querés te lo respeto pero bueno no se puede decir no, no si te portas mal pues obviamente vas a recibir mal si te portas bien recibes bien por ahí hay un youtuber que dice haces bien si miras a quien ¿no? si sí efectivamente tienes que hacer el bien siempre siempre tú das exactamente lo que tienes en ti no puedes dar lo que no tienes eso es imposible es como si yo dijera oye necesito un millón de pesos ¿quién me lo da? pues que lo tengas no esta ley a mí me encanta porque siempre la he adoptado para mí para mi beneficio se puede decir que es como mi lema lo que siembras vas a cosechar o sea que siembras y ya te diremos que vas a cosechar que vas a obtener de lo que cosechas ¿no? porque luego luego mucha gente dice se queja de que ay por tener relaciones ahora voy a ser papá y yo no quería eso entonces ¿qué querías? un auto o sea dependiendo que siembres es lo que vas a cosechar ¿no? mira pues puede ser un auto pero de forma de prisión según la edad pues sí mira realmente este principio de causa y efecto como le llamaban las antiguas filosofías orientales es el karma ¿no? realmente bueno no sé si se acuerdan hace algún tiempo había una serie que se llamaba Mi nombre es Err y su frase siempre era buenas acciones Juan Carmen esa era su frase entonces realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el dominio que ya tenemos bueno no el dominio sino con el conocimiento que ya adquirimos respecto a las leyes anteriores ya podemos hacer que la sexta ley se va a ir a muy muy política pero concebida a favor tuyo ¿no? entonces de esta forma es como nosotros ya lograríamos tener un control un poquito más preciso de lo que llega a suceder cuando nosotros tenemos alguna acción realmente ¿no? o sea como decía hace rato el doctor Alonso si obras mal te va a ir mal así es decir que debo pudiera estar no también también hay una frase que dice mi madre ¿no? si el dinero bien ha habido no te dura el mal ha habido menos menos si por supuesto entonces realmente es esto lo que sucede es un ejemplo bastante interesante y exacto diría yo de lo que sucede con la ley de la causa y el regreso es correcto ahora sí que reconocer que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida de lo que nos pasa ¿no? exacto somos los arquitectos de nuestro propio destino como dice todo el mundo ¿no? bueno si escuchan ruidos extraños es porque quien es de estudio pues es un estudio café son ruidillos por ahí entrandizales con niños que andan aquí con sus mamás entonces este no pongan atención escúchenos ¿no? a vosotros y bueno toda esta ley como mi decisividad yo creo que es una de las que todos debemos de aplicar ¿no? ¿sabes? vas a recibir así literal lo que sirvas vas a cosechar lo que sirvas vas a dar lo que tienes el problema es que hay mucha gente que también es incoherente y que no aplica como es arriba y es abajo y piensa o quiere dar lo que no tiene y lo fea ¿no? lo que dicen ahí un puro bling bling entonces ¿no? o al revés ¿no? que entrega puras cosas es grosera y es mala y espera que la traten bien y que le brindan todos los apoyos y cosas que no los placemen sí bueno aquí me estoy acordando que hay un estudio de un doctor japonés que se llama Masaru Emoto Masaru Emoto hizo un experimento con agua entonces ¿qué hizo este doctor japonés? pues acercaba a vasos con agua y le decía palabras de amor bonitas palabras bonitas un vaso congelaba el vaso luego acercaba otro vaso le ponía música rock y congelaba el vaso a otro le gritaba maldiciones y groserías y le inventaba la madre y congelaba el vaso posteriormente con un microscopio fue checando los cristales que se formaron dentro de esos vasos y sorpresa resulta que de acuerdo a lo que recibía el vaso era como se comportaban los cristales el hielo obviamente y las formaciones que se generaban eran unas distorsiones horrendas entonces así es causa y efecto si de tu boca salen maldiciones ¿qué vas a recibir? maldiciones maldiciones no creo si tú actúas y haces cosas haces obras buenas haces altruismo y ayudas a los demás ¿qué vas a recibir? pues beneficios ahora entiendes que beneficio no es económico es un beneficio moral mental espiritual que obviamente te va a hacer sentir bien hay una enseñanza que se lo voy a compartir viene una de las enseñanzas de Kabbalah donde hay un edificio en ese edificio vive un señor que es muy rico porque es un excedente negociante pero fuera de su edificio hay una persona que no tiene casa son una persona sin hogar y esta persona cada vez que entraba a salida de empresario le estiraba la manita a ver si le ponía algo y el empresario pasaba con desdén lo miraba y no le daba nada y así durante años y años imagínense eran vecinos literalmente vivían cerca uno del otro y el rico no volteaba a ver al pobre el pobre siempre se esperanzaba a que el rico le pudiese dar algo y bueno da la casualidad que la vida pues es una rueda y este señor millonario rico le va tan bien que se siente tan bufónico tan feliz que sale y por primera vez voltea ve a la persona sin hogar y le avienta dinero ahora de ahí está para que tragues hoy me fue tan bien que va a ser magnánimo contigo toma que hace esta persona sin hogar recoge el dinero y se lo regresa al tenis no lo necesito y el otro ¿cómo? no tienes ni para tragar te estoy haciendo un favor y todavía te pones penmenso ¿no? pentonto y se regresa y lo para esa persona sin hogar dice a ver quiero hablar contigo ay ni te me aceptes a ver es que tú no me puedes quitar lo único que tengo en esta vida pero si tú no tienes nada claro que sí tengo algo que tú no yo tengo todo con mi dinero compro todo ¿no? lo único que no puedes comprar es la dignidad y el haberme arrojado esos billetes en la mañana era robarme mi dignidad entonces cuando vayas a hacer algo cuando necesites hacer algo o quieras comportarte de forma discredecente bueno primero piénsalo bien ¿no? no estés lastimando la dignidad de esa persona a lo mejor en tu mente lo estás ayudando pero la actitud la verdadera historia es que lo estás lastimando lo estás lastimando cuando se dan las cosas se dan con amor se dan con la actitud de amor ¿no? con así de prepotencia de yo tengo todo dinero del mundo traga perro ¿no? no, no, no es vale no tienes yo te ayudo ¿en qué? en lo que sé a mi alcance y en lo que sea coherente para la persona que puedas ayudar si es una persona sin hogar no puedes llegar y aventarle dinero y hacer lo gerente de un banco ¿verdad? sí, no claro que sí se puede a menos que la persona tenga las actitudes y los conocimientos para ese puesto porque igual hay otra anécdota que hace referencia a Billy Gates y hace referencia a uno de los jeques más ricos del mundo cuando una señora le dice a Billy Gates fíjese que quiero que contrate a mi hijo y Billy Gates al extrañero pues yo ni la conozco ¿no? es que mi hijo se va a casar con el jeque más rico de Arabia y dice caray ¿no? no, pues si me interesa y contrata al muchacho y va con un jeque de Arabia y dice oye, ¿sabes qué? quiero que tu hija se case con mi hijo pero ¿cómo? es que él es el secretario particular de Billy Gates que se casen cuando no era cierto entonces ¿qué hizo la mamá? ¿qué hizo? que las cosas pasaran y que realmente se uniera a esa pareja es como eso a lo mejor hizo por interés pero no entonces aquí viene otra vez todo el compendio de estas seis leyes que hemos hecho ¿sí? causa y efecto vibración voz arriba y abajo polaridad mentalismo ritmo y viene la última la más interesante generación ¿qué entiendes por generación de esta última y séptima ley? en cuanto esta ley nos habla al género de las energías que hay masculina y femenina en eso en eso nos quiere como pues yo sé que guiar que nos nos instruye más que nada que la energía femenina es la energía receptiva la sagrada la que atesora y la que es protectora y en cuanto a la masculina es la energía penetrativa asertiva progresiva conquistadora explotadora y impulsa al progreso entonces esto quiere decir que en conjunto puede ser que nos impulse a crear una vida más próspera siempre y cuando tengamos en cuenta estas dos energías que existen es correcto pero hay que tener en cuenta que no solamente es en el plano físico como tal en este caso lo masculino y lo femenino es también en lo mental y en lo espiritual por ejemplo nosotros hemos escuchado el sentimiento maternal pero también tanto las mujeres como los hombres tienen una parte del opuesto en sí porque la parte vamos a irnos con los ejemplos de siempre que nos han dado el sexo débil y el sexo débil fuerte para esto déjenme aclarar que yo no coincido pero bueno vamos a tomar el ejemplo como tal en el caso las mujeres son más sentimentales y en el caso los hombres son un poco más como toscos más dirigidos hacia el trabajo lo que hace referencia al principio de generación es que así como la mujer tiene su instinto maternal también tiene su instinto paternal que en el caso pues es trabajar por los hijos y en el caso de los padres o del varón tiene su dominante que es el traer el sustento a casa pero al mismo tiempo tiene también ese sentimiento en este caso paternal más sentimental enfocado hacia la crianza de los hijos entonces esta es la parte que nos dice el principio de generación que no solamente es físico esa diferencia sino que va más allá que es más mental y es más espiritual esta dualidad de lo masculino a lo femenino si efectivamente ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que es los estados mentales en la generación masculino y femenino vive en nuestro cerebro el lado izquierdo el lado derecho uno racional y otro emocional y pues obviamente hay hombres que son más emocionales por son actores son cantantes son artistas y hay mujeres que viven más sudado que piensan más racional por eso hay muchas mujeres que son grandes empresarias que son dirigentes de compañías impresionantes que tienen programas de marketing Silvia por ejemplo tiene un programa de radio exitoso entonces también gobierna su lado creativo no nada más es sentimental es un equilibrio que todo el mundo tenemos yo siempre he considerado que hablemos de la discriminación y la homofobia como algo que no debería de existir todos somos iguales para mí no es que busques la igualdad todos somos iguales la igualdad ya está desde que nos crearon somos iguales tal cual que algunos nos pusieron bigote y otros nos pusieron cabello largo o al revés o las dos o tres es un estado mental si tú en tu mente te sientes bien siendo emo que felicidad ah no verdad no aplica pues emo es emoción es emoción está del otro lado cada quien se siente feliz con lo que trae en su mente en su cabeza cada cada cabeza es un mundo cada quien tiene que ser feliz como es porque muchos no quieren o no saben como y creen que eso les tocó no así es no bueno es que de hecho si eso tú con las que tienes que aceptarte el primer paso es la aceptación que dicen los psicólogos cuál es el primer paso de un problema aceptación no la negación ah la negación ah bueno si lo niegas después lo aceptas que lo tienes lo ideal es primero acéptate puedo repetir no puedes dar lo que no tienes así de simple no puedes dar lo que no tienes si no te quieres a ti mismo o no quieres darle amor a otra persona que fuerte que fuerte imagínate paras al espejo todos los días te peinas pero nunca te ves nunca te ves a los ojos nunca ves tu rostro nunca te dices que te quieres a ti mismo no sirve eso sí va a ser bien peinado tú vas a hacer diferente y algo tan simple con un ejercicio párate frente al espejo y te di a ti mismo oye canijo estás bien guapo oye canijo no sé cómo la haces hecha que quiero pues tú solo en ese día vas a estar bien porque te vas auto a querer y para que otra persona te quiera pues primero que no te tienes que querer a ti para volver a repetir no puedes dar lo que no tienes no te quieres a ti pues como quieres querer a otro ahora sí ahora sí efectivamente en nuestra sociedad en nuestra época actual estamos llenos de estereotipos que porque el muchacho coreano que está en un grupo y se ve guapo y que se ve joven y tiene 40 años a todo mundo quiere ser como los coreanos que porque la muchacha es desgadita y está bonita y gana millones de millones de dólares porque es modelo todos quieren ser como esta modelo que porque está de moda X zapato o X suéter todo el mundo quiere entonces los estereotipos lo que nos hacen es desviar realmente nuestro pensamiento hacia cosas superfluas exactamente porque pues ellos es un marketing hay un trasfondo de todo todas esas apariencias es correcto son apariencias no puedes ser lo que no eres quieres ser igual que pues tendrías que pensar igual que esa persona sentir igual que esa persona vivir dentro de la piel de esa persona no puedes ser igual estamos hablando en copiar estereotipos no estamos hablando en igualdad de circunstancias de que todos somos seres humanos completamente diferentes para que no se vaya a confundir repito todos somos seres humanos todos estamos hechos de la misma energía de la misma materia literal todos vamos a su ramos no conozco uno que no que esté tapado todos tenemos un hito por donde las cosas y los que por un accidente bueno pues tienen una sondita pero como dos lo hacen si entonces no hay diferencia todos somos iguales y bueno estas son las siete leyes que nos habla el Kiva León son estas leyes herméticas que bueno yo a mi punto de ver las cosas es no deben ser herméticas deben de ser un conocimiento general y dejar de ser una enseñanza esotérica a ser una enseñanza exotérica es que ahora si que doctor yo pienso y opino igual que que el ingeniero Rodolfo que no cualquiera le lo entiende no cualquiera le queda o sea existen estas leyes están al público y ahorita con el internet pero los que luego uno llega a ofrecérselas a algún ex amiga persona que porque está pasando un mal momento mira léelo y checa y estudia este no sirve o sea como dice el ingeniero no para todos es para X per tipo de personas no cualquiera las va a tomar como tales ¿no? algunos para algunos eran cosas que no no tienen interés y para no son leyes o sea realmente vemos y decimos wow o sea si estamos dentro de ciertas reglas que nos marcan a todos o sea como seres humanos como seres vivos pero no son para todos o sea están abiertas tal vez hoy en día ya están abiertas más al público pero no todos no son para todos no todos las toman igual es correcto debido bueno retomando un poco lo que comentaba el doctor hace un rato todas las personas son un mundo individual cada quien pero lo que yo considero es que esta información es para todos y debería ser para todos lo que cambia es que no todos son para esta información no realmente funciona de esta forma porque si yo lo comparto con alguien es porque yo pues aprecio a esa persona y quiero pues ayudarle a que evolucione a que entienda un poco más de cómo funciona el mundo pero si esa persona no quiere que yo la ayude no puedo hacer nada por él no puedo hacer nada por ella entonces es aquí donde yo repito es una información para todos pero no todos son para esta información pero no se preocupen afortunadamente son leyes quieras o no se cumple o no te des cuenta las estás cumpliendo todos los días de tu vida estás cumpliendo las siete leyes por eso decía yo no debería de ser una enseñanza esotérica es decir única y exclusivamente para algunos sino una enseñanza exotérica que es decir una educación general información general para todos algo que le he aprendido aquí al ingeniero Rodolfo que él dice que yo soy responsable de lo que digo no de lo que tú entiendes sí es cierto luego uno les está ofreciendo ayuda y la toman de otra forma ¿no? y a su mente por si como decía Tomás o te acuerdas de uno o dos personajes de este señor este ay que hizo mi uso se me fue sí de 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 no este suárez Héctor suárez decía que el negro es blanco y puro sí la mente cochambosa uno quiere hacer las cosas por el bien literal por amor a la humanidad y resulta que respuestas es enemigos y te tachan de loco y que eres un chismoso y que te importe y bla 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 sí entonces que es lo más correcto bueno ponerla a disposición y al alcance de la gente mira aquí está leelo entiéndelo compréndelo ya tú decides si quieres quedarte con esa información o tirar de la basura finalmente vas a cumplir las leyes esas son ineludibles la única forma que no lo cumplas es que no existas porque hasta muerto si la sigues cumpliendo sí cierto te conviertes en otra energía y te conviertes y sigues vibrando y sigues siendo parte de un universo y de una polaridad y etcétera entonces pues amigos nos despedimos muchas gracias Silvia gracias por estar con nosotros no muchísimas gracias también yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast con otro libro vamos a ponerlo sobre la mesa ahorita al término de aquí de esta sesión y pues Inge gracias por tu asistencia y ahora sí que algunos padrones ya puedes despedirnos por favor claro la recomendación de siempre síganos en nuestras redes sociales comenten qué les pareció el video si tienen algún libro del tema audio ah sí si alguien tiene pues algún libro que quisiera que comentáramos con mucho gusto déjenlo en los comentarios de igual forma me gustaría invitarlos a escuchar el programa de Silvia que se transmite los días viernes de 6 a 8 de la tarde les dejamos aquí abajo el enlace y pues muchas gracias por escucharnos Silvia gracias por estar con nosotros al contrario muchísimas gracias porque es algo que me apasiona entonces me encantó releerlo y algo que me lo tengo así grabado es que recuerdo que mi universo externo es siempre un reflejo de mi universo interno así que yo gustosa de estar aquí no se los agradezco mucho de verdad no si es un honor que estar con nosotros gracias por acompañarnos siempre te he dicho eres una persona una mujer maravillosa tienes un conocimiento impresionante y bueno vamos a seguir haciendo estas dinámicas hay otro libro también que es interesante ahí vamos a levantar ápulas que es la divina comedia es la forma en que Dan Galigueri pues veía en su época la iglesia como se fueron inventando literalmente los pecados y la imagen de esos diablos demonios de satanás la imagen del paraíso y el purgatorio cuando realmente antes no existía a partir de ahí de esta comedia pues ahora ya todos decimos pórtate bien porque no te vas a ir al infierno si los esperamos para discutirlo amigos lean la divina comedia déjenos sus comentarios y el que guste vamos a tener micrófonos abiertos para que también interactúen con nosotros y podamos comentar este libro antes de despedirnos algo muy importante todo el mundo piensa que el que es motociclista es un vago no es cierto que andamos por ahí y andamos haciendo maldades no, no es cierto digo bueno yo soy doctor no soy médico o sea tengo doctorado aquí la licenciada de ingeniería también son muy cultos y andamos todos en moto no que andamos motos también el ser biker también significa cultura y bueno ahora sí nos estamos viendo chavos ya saben la recomendación diferente de la que yo aquí en Inge pórtense mal cuídense bien y nieguen todo nos vemos bye adiós chau 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 m Gracias por ver el video.